Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LV3, estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 para continuar y esta vez, si Dios quiere terminar, bueno no, porque, bueno, vamos a hacer la lucha, el episodio extra, pensaba que era, sale antes pero no se, bueno vamos a hacer el segundo DLC, la lucha y con esto terminaremos, digo yo, tenemos 26.000, vamos a comprar algo. Fuerza de ataque de cuchillo, suficiente movimiento, frente a distancia, esto que era, es que nos evadí, entonces es tontería esto, que entra fuerza de ataque de la palanca de Moira, este episodio es con Moira, así que a lo mejor merece la pena, en realidad efectivamente la interna de Moira, aturdía enemigos, Vamos a hacernos una build de palanca, a ver, ¿me llega? Sí, podemos hacer una build de palanca, vale, pues vamos allá, fácil, no, no, no quiero, en la lucha Moira no podrá perder los objetos cuando pase de capítulo. Normal, ¿no? Vale, esto, parte de un evento que yo no vi, que es que si pasa una cosa con Moira, que ya veremos en el siguiente episodio cuando grabe el final bueno, si pasa una cosa con Moira, no se muere cuando, no se muere cuando, cuando le caen las piedras encima, y la salva este hombre, que digo, que todo el mundo decía, este hombre para qué vale, vale para esto. No tiene ningún tipo de uso, pero bueno. Hija de puta madre. Algún día habrá un personaje así, en plan viejo, que salva a chica, tal, que no sea cascarrabia así duro con ella, y luego algún día incumplirá ese cliché, pero de momento. No, pero no lo hice, no pude, ¿a dónde iba a ir? Así que llegamos a un acuerdo, mientras no fuera una carga, me dejaría acompañarle. Solo seis meses, claro, desde que Claire salta al agua hasta que Barry llega. The struggle, la lucha. Jolino, píxeles, madre mía. Cinemática. Buah. Estoy un poco ya quemado de este juego, quiero empezar el seis. Sé que el juego del seis es una comedia de acción y tal, pero quiero, quiero, quiero. Me remendó. En teoría por... Puta madre. En este episodio necesitarás raciones para reintentar una misión fadida, puedes obtener dichas raciones cazando animales, si no tienes suficiente raciones para continuar, será el fin del juego. Si me fijas, tu partida será eliminada. Cuando la casa se termine, tú has encontrado de aserradero en el bosque. La puerta grande, me acuerdo. En serio, eso es una ración. Un poco feo, ¿no? Es muy importante que tú llegara allí al atardecer, si no los monstruos cenar, Crosca. Yam, yam, yam. Pero bueno. Vale, gracias por quitarme el apetito. ¡Ah, qué tiempo! Ahora tú ayudarme. Hay que pagar. Por favor, qué horror. Ya, ya, acabemos con esto de la caza antes de que la palmes de viejo. ¿Tengo que cazar animales a...? ¡Ja! ¡Uh, qué tiempo! ¡Qué mal! ¡Oh, vale! Carne de araña. De verdad, vamos a comer esta mierda. Esto está infectadísimo, chaval. ¿Cómo te vas a comer insectos si acuerdas cómo cocinar? Una idea genial. Ni de coña voy a probarlo. Pues buscar la comida que gusta. Pero chaval, tío. ¿Cómo te vas a comer una araña esa? Que eso está muerto. Una hamburguesa salvaje. Me pone muy, muy nervioso que hay un contador de tiempo gigante encima mía. No veo conejitos. ¿Cómo se usa la linterna, por cierto? Es que no lo sé. Joder, tengo que cazar. Entonces, las raciones son los continúes. Ponía que cada vez que mueras, ganas una ración. Y si se te acaban todas... ¡Ja, ja! Qué suerte de su hitbox es enorme. Va como por contador, ¿no? Las raciones. Es un poco como el Tomb Raider, pero... Pero es Resident Evil. ¿Por qué estoy cazando conejos en Resident Evil? Es bastante absurdo. ¿Le he dado? ¡Ah, le he dado! ¡Qué buena! ¡Eh, araña! Da muy poca la... Muy poca ración la carne de araña. ¿Puedo cambiar al viejo? ¿Puedo cambiar al viejo? 50 balas de rifle. ¿Qué hago yo jugando con Moira? Vamos a ser a la Moira, ¿no? Por el lore. Ahora que por fin no es inútil. ¡Madre mía! Dos personajes no inútiles. ¿Eh? ¿Es un lobo? ¿Se puede comer lobo? No podemos comernos ese lobo, ¿verdad? ¿Vas a dejarme disparar o vas a seguir dándome el coño? O sea, por favor, ese lobo es una más hijo de zombie. No podemos comernos ese lobo, ¿verdad? Joder, tengo que concentrarme. Como puñetas la cogí a Claire. Te sobra tiempo también. Bueno, a ver, imagino. Te sobra tiempo aquí porque es este episodio. Porque lo tengo puesto en fácil. Si no, imagino que... Que cazar tiene que ser un infierno. No le he dado. ¿Cuántos conejos quieres pillar, sabes? ¡Oh! ¡Eh! Espera. No le he dado. Espera, tengo una escopeta. Todo rico. Escrito en ruso. No me lo puedo creer. He salido con vía. No se han ido salvo, pero aún vivo. Todavía no he conseguido procesar que haya estado pasando aquí. Todo esto es asustarnos. Y todas esas pruebas y juegos ha sido una locura. Me he encontrado unos tipos en el bosque, pero no me creen. No puedo culparles. Yo tampoco me lo creería. Después de todo, ¿quién sabe qué voy a contar? Nuestra salvadora. No puedo hacer esto solo. He ido a la torre de comunicaciones e intentado pedir ayuda. Pero eso he podido conseguir una señal. Estamos solos. Si no conseguimos comunicarnos con ella, estamos listos. Salvadora, ni hablar. Es el diablo. Pistola ametralladora me está dando. Ah, nada. A ver, te sobra tiempo en realidad. Pero me ha puesto muy nervioso de pronto. Me quedan por cazar a lo mejor cinco animalillos. No. Ah, mira. Así se usa la linterna. No, no, no me ha valido para mucho, pero bueno. Ah, vale. Ah, es verdad que esta chica podía hacer el... Jaja. Mamadrampa. Ah, no se puede. No se puede. Ay, me engañaron. ¿Puede el hombre? Por algún motivo. No. Uh, vámonos que me falta comida. Eso me quedan siete minutos. Hay arañas aquí atrás. No me da igual. Rata. Te da 20 la rata. Flipo. No sé en qué medidor tiene esta comida, pero... No puede ser más cliché el hombre ruso hablando. Es que no lo han intentado hacerlo más cliché. Qué puerta. Ah, vale. Se esconde por aquí. Vaya. Se esconde. También creo que queda muy poco de cazador esto de ir pegando tiros a los conejos. Vamos, verdad. Podría cargar el ataque físico. Eh, le veo lore a esto. Si nos hubiese mejorado la linterna mucho antes. Míralo. Si no, gasta munición. Se me acaba el tiempo, eh. Venga, ya me queda nada. Cualquier bichito. Oh, hola. También funciona, sí. Ah, sí. Sí, pero tarda más. Dispara. Muere, hombre. A ver. Parece que no puedes craftear bombas. Que simplemente te las dan. Jo. Vaya. Ya no puedo pillar más carne. Vale. Ya no tengo que cazar. Podemos irnos ya, entonces. Imagino. Simplemente intentar irnos de aquí. ¿Ah, nada? Vale. Me falta una ametralladora, entonces. Hop. Vamos ya directamente al punto y... Y ya. Tres minutos, no voy tan justo, eh. Finalizar la caza. Entonces, en teoría, si ahora me muero... Menos mal, me muero por tumbarme. Si ahora me muero, eh... Si ahora me muero, pierdo una ración. O sea, son vidas, ¿no? Sabes subir, hombre de Dios. Pierdo una ración y ya. No podía soportar ni un segundo más con un tipo metiéndose conmigo creyéndose que es mejor. Jolín, pues si tú eres igual. Ojalá sea el actor de doblaje. Aunque luego ellos... Los actores de doblaje en general es como que... Claro, o sea, los... Los... Los infravaloran mucho, pero... No sé. Mola bastante el trabajo. No es que estaba como eso, poco pagado y tal, infravalorado. Continuar. Bueno, no sé, lleva diez minutos esta parte. Y llegó el día en que la acabé. El viejo me hizo prometerle que no saldría de noche, pero de día solo cazábamos. Solo quería buscar la forma de volver a casa. Pero acabé atrayendo a esos bichos a nuestro refugio. Vaya. Todo se fue a la mierda. Jolín. Lo siento, tú ayúdame. ¡Niet! La verdad es que sí. Yo lo haría. Pero puedo pegar comida para mejorar. A lo mejor sí. Es que le veo, Lore, a esto de usar la linterna. Ahora de pronto me parece algo útil. Jolín, si además me ayudas tú. Está todo bien la linterna, tío. Linterna-palanca es el combo ideal. ¿Por qué no he hecho esto el resto del juego? Me vuelvo a pasar el juego solo con linterna-palanca. Te lo mejoras lo primero. Uh, espérate, este es grande. Uh, no, no, no. Lo he hecho mal ahí. Ay, realmente es eso. Solo es bueno cuando vienen de uno en uno, pero... Uh. Vale, está igual. Vale, uno menos. Madre mía. Medido a la perfección. ¡Je! No puedes morir, viejo. Eres inmortal por X razones. ¡Eh! Ya, eso hago. ¿Te vas a morir por darme unas cuantas? ¡Tienes un montón! Experiencia más balas. Es la mejor frase de un Resident Evil, ¿no? Bueno, realmente define muy bien lo Resident Evil. Más experiencia, más balas. Cuanto más juegos completados... Más balas tenían los juegos. Hasta que llegó el 7. Realmente Capcom... Ahora que sale... Cuando salió el remake del 2 y salió tal... Que en el remake del 3 dicen... Dicen... Que va a haber un poco más de acción que en el remake del 2. Que va a ser un juego más de... Un poco más de acción. Un poco más de balas y tal. Pero aún así han tenido que ir a tranquilizar a los fans. ¿What? Han tenido que tranquilizar a los fans... Para prometerles que no va a ser un... Jolín, chaval. Que no va a ser otro Resident Evil 6. Que era acción mal. O sea, quieren mantenerle este survival horror. ¡Oh, oh! Es que no esperaba el que explotaba. ¡Mujer, hombre! Espera un momento. ¿Estamos ya a salvo? ¿Vienen más? ¡Ah! Perfecto. Bien TP. No vamos a durar mucho jugando así. Si el ilumino explota. Consigue la arma especial. ¡Ah, sí! ¡Oh, qué guapo! Sí, sirve para toda la linterna, tú. ¿Qué hago yo no habiéndola usado el resto del juego? Incauto de mí. ¡Ay, que hay tiempo de pronto! ¡No lo había visto! No lo había visto. No lo había visto que hay tiempo, tío. ¡Pero dispara, abuelo! Ya está. Que hay tiempo. Espérate. Cuatro minutos. Venga, va. ¡Es la leche esto! Ojalá haberlo sabido. También es que no le di un tiento. Siempre me pareció morir a un personaje inútil, pero bueno. El verdadero problema era la niña. A lo mejor hay que ir corriendo. Estoy haciéndolo mal yo. Es que ahora que me han dicho me da miedo esto de que te mueras del todo, tío. Solo tengo cinco intentos. ¡Ah! ¡Hala! Ya está. Fuera. Espera. ¡Oh! Vale, lo matas tú. ¡Uh! Ya está. Ah, vale. Ya está. Todo lo más que os pese a eso, otra escopeta. Imagino que mejor, pero... Carne de serpiente. Sí, ese era el mismo de antes. ¡Hulín! Pero bueno. Ah, se ha muerto. Vale. Fuck. Ah, he bajado. Automáticamente. Vienen por todos lados. Espera un momento. Menos hablar. Más atención. 30. ¡Pero bueno! ¡No! ¡Uh! Yo te veo bien, abuelete. Te puedes. No muere, el abuelo. No puede morir. ¡Ja, ja, ja! Además, explota poquito. O sea... Reduce la explosión. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no! Vale. ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! Si estás genial. ¡No! ¡Uy! ¡Au! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Salvao! ¡No fastidies! Es uno de esos. ¡Pero bueno! ¡Ah! Tío, hay un montón. Espérate un momento. Vamos a cambiar de lado. Un montón de enemigos de pronto. 131 balas. Espera un momento. ¡Oh! ¿En serio he roto la...? No quería. ¡Que viene! ¡Jo, jo! Van a venir más. Van a venir tres de esos. Ya verás. Sí, bueno. Le van a dar mucho por el culo. ¿Dónde están? ¿Están para allá? Ahí están. ¡Oy! ¡Oy! ¡No le he dado encima! ¡No le he dado a curar! ¡Ah! Se ha convertido en un grandote. Espérate. ¡Ja! ¡Buena! ¡No! ¡Ja! ¡Oh! ¡Me va a dar uno! ¡Buenísimo! 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 ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Otro de estos. No está arriba, ¿no? Está arriba. Está arriba. ¿No? ¿Dónde está? Suena como arriba. Jolín. Ah, está al otro lado. Ah, no. Estaba arriba. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Que hay dos! ¡Lol! Jolín, chaval. Abuelo, ¿puedes hacer algo útil? ¡Uf! ¡Oh! ¡Eres ha muerto! ¡Ah, no! ¡Oh! Lo ha matado. Una tubería. Pues ha muerto el otro. Buenísima. Perdón. ¡Jo! ¿Me has echado? ¿Me va a echar? ¡Vaya! Me dijo que afrontara la realidad. Que me concentrara en sobrevivir. Y debería haberle... He escuchado. He escuchado. Me prometí a mí misma que lo haría mejor. Que me esforzaría. Si la isla seguía siendo más fuerte que yo, nunca conseguiría escapar. Si en algún momento pierdo las cinco oraciones, no voy a volver a grabar este DLC. Habré perdido cuatro euros. O tres. Son tres. Son dos noventa y nueve. Son dos caros, tío. Bueno, no. Dos noventa y nueve en rebajas. Siempre me los pido en rebajas. Voy alternando. Cada rebaja me pillo una. Ah, vale. Mira, eso explica los uroboros, ¿no? Ahora sí que estábamos jodidos. Al viejo se le ocurrió aumentar la caza. Mejor acumularlo que verlo arder, ya sabes. Recordar. Vuelta antes de atardecer. Isla a volverse peligrosa. No tenemos mucho tiempo. Cuando tener lo que necesitar, venir a buscarme en colina en bosque. Yo vigilar desde arriba. Cuidado, Kroska. Nada, hombre. Sí, sí. Tú también. A mandar. Reúne materiales sin que te atrapen. Otro cabrón de estos. Sin que te atrapen. No me pueden ver. ¿Y si me ve qué? Me muero, ¿no? ¿Me han visto? Vaya. 30 segundos. Escapa del pueblo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde escapo? Hacia allá. Pero bueno. ¿Qué ha aparecido tras mía? No, se me va a morir. ¿En serio he perdido ya una ración? Jolín. ¡Qué desastre, chaval! Llego. Llego, llego, llego. ¿Nani? ¿Nani? ¿Ya está? Ah, pero como he escapado... O sea, si no me hubiesen visto, hubiese pillado cosas, ¿no? Pero no he pillado nada. Entonces el siguiente lo voy a pasar mal, tío. El siguiente episodio lo va a pasar súper mal, ¿no? Porque ya no tengo... ¡Ostras! Pero no he pillado nada. ¡Ostras! Pues a lo mejor me hubiese rentado perder una ración y morirme. A cambio de pillar... Es que, claro, tenía la linterna. Es que me ha visto enseguida, ¿no? Bueno, pensaba que podía matarlo, pero no. ¡Ostras! Pero... Bueno, supongo que sí. Puedes pasar el episodio corriendo, sí. Pero, claro, ahora no tengo... He perdido munición. He perdido... He perdido mierda. ¡Jolín! ¡Qué mal! Espero no morir ahora, la verdad. Espero no morir, la verdad. Mira, aquí había una K. ¡Kroshka! ¡Kroshka! Kroshka es como chica, ¿no? Me imagino. ¡Ostras! Pero esto ha sido un desastre, tío. He perdido... A ver, tengo cosas, pero... Un momento. Podemos hacer una... No me puedes dar el rifle, ¿no? No, no me lo puede dar. Y es que tengo dos escopetas. Me molería que me... ¡Fuck! Pero esto es un problema, ¿eh? A estos bichos no les puedo... Pero bueno. O sea... De estos bichos no sé dónde está su punto débil. Es tener suerte, ¿no? Porque ahora que no tenemos a la niña para... Para decirnoslo, es tener suerte. Vale. ¿Qué mal va a ir esto, tío? Es que seguro que... Perdón. ¿De dónde ha salido? Pero bueno. Hasta luego. Los he quemado a los tres, ¿no? No. Esto es un horror. ¿De dónde han salido, tío? Joder, es que se vendrá nada. Buah, chaval. Mi munición. ¡Oh, no! ¿En serio es uno de esos? Es uno de los grandotes. Es uno de los que se cubren con cadáveres. ¿Explota o qué? Ya está. Se murió. Ha sido bastante horrible todo esto, la verdad. A ver, que no voy mal de munición, pero... ¡Ay! Los TP's. No nos vamos hasta saber qué pasó con Irina. O sea, a mí me da igual. A mí me da igual tú, pues, mujer. O sea, está muerta. ¿Qué va a pasar? Pues que se la comieron. O sea, ¿no? Que experimentaron con ella y que será uno de esos. A lo mejor es uno de los... En el último zombie que matamos es Irina. O lo que sea. No nos ha visto. Vaya, me ha visto. Estos no... No se aturden. No se aturde. Porque es zombie zombie, ¿no? Este no tiene ya humanidad. Sí, están muy podridos, es verdad. Nada. A lo mejor mueren de un golpe, todos estos. Al menos no hay tiempo, que es lo peor. Cuando te ponen temporizadores. Sí, mueren de un golpe. Como en el... Man... Hans Audon. Que los zombies de normales mueren de un golpe. Ha sido. Nadie me falta gastar balas, tío. Está muy bien. Tiene un rango la tubería, que no es normal. A tu casa. Uh, ¿me tienes que subir? No. No parece. Vaya. Ha estado bien. Deberíamos repetir. Uh, munición de Magnum. Madre de Dios. Uh. Ja, ja. Ja, ja. Eh, eh, eh. No, 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 no. Date, date, date. Que no me quedan hierbas. Me quedan poquísimas. Uh. Vale. A ver. Puedo pillarla. Lo que voy a ver es esta. Ah, puede pillar él. Es que aún no tengo el rifle de asalto. Pero bueno, en algún momento me lo darán, imagino. ¿Nada? Ah, el rifle estaba por allí. Atrás. Que le podías... Seguramente podrías pegar un tiro para que cayese o algo. Toto. 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 No sé dónde salís, pero bueno, me da igual. Oye. Va, pues vamos a apurar un poco más la vida. ¿Muere? Vale, ya está. ¿Dónde vamos ahora? Ahora me lleva al otro sitio, ¿no? Automáticamente. Ya, yo quiero esa hierba. Sí, el sigamos significa voy a hacer TTP, ¿no? ¿No? Ah, pues no. Chico, no sé. Ah, vale, sí. Quiero la hierba, quiero la hierba. ¿En serio? Pues me uso una. ¿Cómo te quedas? Te podría dar cosas. Esto. Para ti. Oh, no. Oh, no. Pero bueno. A ver, amigo. Sabes cómo va esto, ¿no? Le tienes que dar tú que llevas el rifle. Buena. Toma. Toma. Sus balas parece que van aparte o algo, tío. ¿Por qué no? No pillo ninguna. Oh, hay otro. Vale. Menos mal, chaval. Que llevas eso. Si no, ya ves qué problema. Es una pena porque originalmente el organismo este de carne que se protege con cadáveres parecía un bicho. O sea, parecía que había solo uno, pero luego hay 80.000. Porque eso sí que decían, tenemos miedo porque estamos echando los cadáveres ahí y se están empezando a juntar. Pero bueno, cualquier enemigo al final acaba siendo más de lo mismo. Vaya. ¿Qué te puedo pasar? La Magnum, por ejemplo. ¿Qué sitio de que habláis? Puche. Tío, pilla esto algo. Si es para ti. Oh, no. Oh, oh. Au. Vaya. Vaya. Oh, ¿en serio qué hace este hombre aquí? ¿Cómo ha entrado? Vámonos. Sí, sí, déjale que salga. Ya saldrá, es su problema. ¿Dónde está? Jorín. Vale. Digo, si no lo va a hacer él. Jorín. Jorín. Ya está. Estos bichos, digo. ¿Ya está? Sí, sí. Bueno, vamos a arreglarnos juntos. Ay. Están ahí dentro. ¿Ya están? ¿Eso es un lanzacohetes? O es un... Es un lanzacohetes, míralo. Esto rico. Primero que sale el juego. Espera. Vale, para vosotros. Ah, jorín. Es que lo he vuelto a cambiar. Restante dos. Usó un lanzacohetes en este tío. Que luego seguro que va a haber un boss, tío. Seguro luego va a haber algo más grande. Tú te puedes llevar una bomba trampa. Eso, para darme el culo. O a lo mejor... Baja, 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 baja. Vaya. Ah, bueno, ha muerto. Espera. Esta es la escopeta que hay que cambiar. ¿Dónde está mi pistola? Como luego caño un boss, me voy a cagar en la leche. Bueno, ya. Ah, vale, ya tengo la pistola. Ah, vale, que he perdido el lanzacohete. Entonces se ha puesto la otra escopeta. ¿Ya o qué? ¿Para qué? Ah, vaya. Eh, mira esto. Creo que lo escribió Irina. ¿Por qué? ¿Firmó al final o qué? Esto no lo leímos nosotros. Puede ser. Cuando lo leyó, cuando Barry y tal. No quiero hacerle esto a mi padre. No puedo morir aquí. Vaya. Si quieres ser sobreprotector, me da igual. Prefiero eso a ver cómo se pasa el resto de su vida deseando haberme protegido más. A esa conclusión has llegado. El viejo murió, ¿no? Sí, del ataque de todos y tal. Porque lo encontramos el cadáver del viejo en la casa. Me suena que sí. Que por eso decía yo, ¿para qué ver ese personaje? ¿Qué estás haciendo? ¡Abre la puerta! Me he criado en esta isla y yo moriré en ella. Aquí, con Irina. No tienes por qué. Tú equivocas. Pero ser joven, toda la vida por delante costa. Es Moira. Y mi puto nombre, aunque solo sea una vez, me gestorio. Bueno, son seis meses. Tiene sentido. Llávela para tu boca con jabón. Moira. Pero dale el rifle, hombre. Dale ese rifle rico. Y mi nombre sería Yevgeny. Yevgeny. Yevgeny, en realidad. Y Yevgeny. Dale el rifle y pégate un tiro. No te vayas a ser zombie. No sabemos si en este juego las zumblos... El virus se pasa... Oye, qué detallado. Está en plano, de pronto, ¿no? Ah, y este... Vale, vale, vale. Es que busqué y he visto un poco del final bueno, entonces. Esto es. Vale. Es lo que voy a hacer ahora. Seguramente me lo grabé ahora. Vale. Pero para eso tengo que hacer el episodio... En el que matamos al Tyran. Y por definición, volver a matar al Tyran. Y luego pasarme el final del juego. Otra vez. He muerto cero veces. ¿Y así está? Es que el episodio este de tal... Me lo paso enseguida. Porque no... Claro, como he ido corriendo. Pero bueno. Eh, mírala. Dándolo todo. De dónde sacas el rifle. Mira, no engañas a nadie. ¡Hala! Pues aquí termina este episodio. En el siguiente episodio... Eh... Pues haré una recopilación de cómo me paso el final del juego. Así que nada. Un saludo a ti. Hasta la próxima. Adiós.